Bienvenidos a una episodio más de Caminar a la Leyenda, episodio número 102 y en esta ocasión, como dice el título, vamos a ver si los economistas nos están engañando o neta dicen la verdad. Y eso va a ser gracias a un libro que se llama Economía para no dejarse engañar por los economistas, de Juan Torres López, un economista español. Y tiene como subtítulo 50 preguntas y sus respuestas sobre los problemas económicos actuales. Y literalmente eso es lo que va a hacer. Va a tener 51 capítulos, porque va a tener una breve introducción. Va a tener 51 capítulos en donde te va a explicar cada uno una pregunta. Desde qué es la inflación y cómo debe de controlarse, si debe ser mayor o menor. Desde qué son las tasas de interés y cómo las controla. Cómo funciona la teoría monetaria. Cómo funcionan los impuestos. Cosas así, simples, hasta cosas que me parecieron a mí más filosóficas. De hecho, con esta pregunta empieza y por eso le puse este título al video. ¿Dicen la verdad los economistas? O sea, ¿los economistas tienen la verdad y nos pueden describir el mundo? Esa es una de las preguntas más interesantes. Todas se vuelven muy interesantes, pero hay unas mucho más técnicas. Pero esta primera pregunta es la que desarrolla todo, todo el libro. Porque, a ver, pareciera que los grandes economistas, los grandes politólogos y los comentaristas económicos, sociológicos de todas las noticieros y así de los grandes, grandes cadenas, parecieron decir la verdad cuando te hablan desde la televisión. Y pareciera que todos es como, no, sí, 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 lo que tiene que pasar es esto. Y se tienen que subir las tasas de interés o se tienen que bajar las tasas de interés o se tiene que subir el salario mínimo. O el otro lado es, no, no se puede subir el salario mínimo porque esto es todo el otro. Que esa es otra de las preguntas que contestan. ¿Qué onda con lo del salario mínimo? Bueno, ahorita que lo subieron hace no mucho aquí en México, es una gran pregunta. Bueno, entonces, lo que hace es decir, a ver, es que la economía no es una ciencia exacta. Y de hecho yo ahí agregaría, ¿qué rayos es una ciencia exacta? O sea, sí, las matemáticas 2 más 2 siempre es 4, a todos nos queda claro, sí, sí. Pero la matemática también llega a un punto en el que ya no es una materia de una sola respuesta y que te dice, así es el mundo. En cuanto llega a ciertas cosas, la matemática, ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales, parciales, todas estas cosas. La matemática ya no es de una sola respuesta, es como de comprometer y decir, bueno, por aquí podría ser una respuesta. Lo que pasa, lo mismo en la física. La física se pensó en algún momento que era como una ciencia exacta y que podía describir al mundo. Y entonces llega Newton, que llega Einstein y dice, no, no es cierto. Y llegan los cuánticos y dicen, no, todavía peor, ¿no? No, no se puede describir al mundo porque ya hay ciertos límites, no solo físicos, sino también cognitivos que no podemos franquear. Y eso ya está en Kant y eso ya está en un montón de gente. Así que, bueno, ahí hay que pensar mucho. Y este cuate, Juan Torres López, lo pone en la economía y dice, bueno, es que la economía, a pesar de que fueran matemáticas y así, las matemáticas son modelaciones de comportamientos humanos y al momento de ser una ciencia social, ¿no? La economía, ciencia, pero dejemos de ciencia social y intentar describir el comportamiento humano, pues no los, o sea, tendría que asumir que todos los humanos nos comportamos de la misma manera. Muchos modelos matemáticos económicos asumen que todos los integrantes del modelo tienen, cuentan con la mejor información y que le hacen caso a esa información, porque no solo tenerla, sino el hacerle caso. Tendría que ser que todos van en el sentido liberal o todos van en el sentido del estado de bienestar o todos van así. Entonces, esas cosas, es como los chistes de los físicos cuando dicen que, bueno, tienen que resolver el problema en una granja porque una gallina no sé qué, y lo primero es de, bueno, asumamos que la gallina es esférica, ¿no? Es como esos chistes así, muy raros, y que dicen, bueno, es que entonces tienes que asumir un montón de cosas que son presuposiciones metafísicas casi, diría Kant, con las que vas a construir el conocimiento, pero en realidad, entonces, ¿qué tanto conocimiento es y qué tanto describe la realidad? Eso siempre ha sido una lucha. Y por ahí empieza este libro y nos dice, a ver, no hay que creerle todo a los economistas. Difícilmente un economista te va a poder decir la verdad, si es que esa cosa existe. Y por otro lado, como dos o tres preguntas después, te cita estudios de otros economistas que comparan qué tanto le atinan las grandes, grandes, grandes compañías o las grandes, grandes instituciones financieras y económicas del mundo, qué tanto le atinan a, por ejemplo, la inflación del año que sigue, o qué tanto le atinan a la tasa de desempleo, o qué tanto le atinan que si hacen una cierta acción va a tener estas consecuencias. Y la verdad es que le atinan súper poco. Por eso le digo le atinan, porque, o sea, de repente sí. Y de repente hay muchos que están como en eso, como los que pudieron predecir la crisis económica de 2008. Pero al final, muy poquito, o sea, Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de México, todos los bancos centrales, él habla del Banco de España, ¿no? Pero todos dicen, uff, le atinan súper poquito. Súper poquito es cuando le atinan. En realidad se desfasan muchísimo. Y eso tiene que ver tanto con los procedimientos, la metodología y los modelos que utilizan, como también política. Porque al final la economía también es política. Y puedes tú, como Banco Central de un país, no querer que, o sea, que, por ejemplo, tu modelo aviente que va a haber un incremento de 5% en la inflación el siguiente año. Y que el país va a crecer cero el siguiente año. Pero podrías tú no querer que eso salga. Y entonces moverle a tu modelo y decir, ah, no, no, sí, salió que va a crecer el 1%. Va a ser poquito, pero va a crecer. Y la inflación va a estar controlada porque vamos a tomar estas medidas. Para que no entre en pánico la gente. Y yo lo entiendo. ¿Es mentir? No sé. Díganmelo ustedes. Díganme ustedes en los comentarios si eso es mentir o no es mentir. Porque al final existen desde Maquiavelo los Arcana Imperino, los secretos del Estado que necesitan ser así para que todo no se caiga. Así que bueno. Ahora, por cierto, les recuerdo que va a haber un link en la descripción por si quieren comprar este libro. Y si ya los convencí de, o sea, o ya les interesó pensar esto de los economistas dicen la verdad. Va a estar el link por si quieren apoyar a este canal. Me van a dar un pequeño porcentaje de esa venta. Y les agradecería muchísimo. Pero bueno, ahora vamos sin más. Porque ya les conté muchísimo. Digo, tiene muchísimos temas. De verdad, este es un libro ya no tan introductorio como los otros que había yo estado escuchando. No como el de Tony Robbins o el de Peter Lynch o estas cosas. Este es mucho más técnico en realidad. Sí te explica cosas con mucho lujo de detalle. Por eso está muy bien escrito. Entonces, bueno, vamos a las calificaciones. En primero dificultad de lectura le voy a poner un 3. Porque les digo, ya tiene cosas bastante técnicas. Ya te habla de los futuros, de cosas de inversiones, de cómo es la macroeconomía un poco explicada. Un poquito de las matemáticas de eso. O cómo al menos las están pensando actualmente. Te habla de personajes importantes de la economía mundial. De la Reserva Federal de Estados Unidos. De los gobernadores del Banco Mundial. Del Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces se vuelve... Es mucho más demandante que otros libros que son como más relajados en cuanto a la economía. Este sí te intenta dar como muchas cosas ya muy en serio. Por eso yo leía los comentarios de Audible. Y había gente que dice, no, es que es muy seco y como muy sobrio. Y así, sí, en realidad sí un poco. Pero si te interesa la economía, como dar un pequeño pasito. Creo que este es un gran libro. Para pasar de estos libros como de divulgación económica. Este también es divulgación económica, pero un poquito más en serio, quizá. Bueno, velocidad de lectura. Este audiolibro dura 3 horas 28 minutos. Como siempre yo lo aceleré, pero este no lo pude acelerar tanto porque había unas cosas medio complicadas de seguir. Entonces creo que lo tenía yo por ahí del 1.5 en la velocidad. Entonces sí me eché unas 7, 8 horas leyendo esto, quizá un poco más. Bueno, escuchando esto, ¿no? Y si lo recomiendo, le voy a dar un 4 justo porque los otros libros de economía que les había dicho, ¿no? Die with Zero y el de Tony Robbins, Dinero. Si son súper introductorios, le funcionan a cualquier persona y tiene consejos que puedes aplicar en tu vida hoy. Este no, este es más bien como para pensar la economía en general, como para quizá intentar entenderla un poco mejor y ser un poco más crítico con respecto a los comentarios de los demás. Por ejemplo, la última pregunta es ¿existe una sola visión económica? ¿El neoliberalismo ya ganó? Y dice, no, hay economía heterodoxa últimamente, hay economía feminista, hay economía ecológica, hay economía que abreva de los sistemas complejos y los sistemas no lineales. Entonces dice, no, hay muchas personas que están intentando hacer economía de manera distinta, no necesariamente capitalista. Entonces es interesante eso y creo que de eso va este libro. Entonces es una lectura mucho más crítica para que tú puedas tener muchas más herramientas al momento de enfrentarte, ya sea a comentaristas, a otros libros de economía, hasta a cursos y libros de economía tal cual, como yo estaba leyendo uno de Blanchard, de macroeconomía. Entonces eso es lo que te da este libro. Y para mí es un 4, pero no es para todos, porque no a todos nos interesan las mismas cosas. Eso es básico. Bueno, les recuerdo lo del link en la descripción si lo quieren comprar. Y bueno, suscríbanse si les gustó, campanita para que sepan cuándo subimos más videos, comentarios y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.